¡Suscríbete al canal! No me da saltos y el dinero no llegaba nunca Paseaba por París en la vida concretamente Desayunaba pan tostado con aceite Escribía con sus gafas de pasta Sin graduar pero joder que bien le sientan Acabo su viñón, pido al mes de otra botella Sigo escribiendo, escribo sobre ella Si me despisto es pa' fumarme otro mal bolo Y si su boca dice me lo dejo todo Con envidia pura Tengo envidia a los valles De los montes y los ríos De los pueblos y las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!